El Beremédito Cuerpo de Bomberos es una de las instituciones encargadas de asistir en primeros auxilios y de brindar atención prehospitalaria a los hondureños. Y en la capital de la República, este servicio ha aumentado en un 60% en comparación al año 2018. Así lo informa el sargento Edwin Raudales. El Cuerpo de Bomberos está atendiendo lo que es alrededor de 16 a 20 servicios de ambulancia diarios ya por diferentes, ya sea por enfermedades comunes y también por accidentes automovilísticos. Vale recalcar que en la fecha, muchos de estos accidentes, muchas personas han perdido hasta la vida porque algunos son por exceso de velocidad y otros son por el mismo descuido de las mismas personas que ponen en peligro su propia vida y la de los demás. El Cuerpo de Bomberos cuenta con 12 doctores, 36 motoristas de ambulancia, 50 paramédicos para brindarle asistencia inmediata. Y cabe resaltar que los accidentes de tránsito son la principal causa de asistencia de ambulancia por parte del Cuerpo de Socorro en el país, ya que asisten de 16 a 20 personas diarias. En todas las estaciones de bomberos se manejan lo que es ambulancia y se cuenta con este servicio de beneficio a la comunidad. Las personas llaman por cualquier tipo de, ya sea por accidente o por algún tipo de traslado, traslado de algún... porque se maneja bastante lo que es traslado a personas. Y el Cuerpo de Bomberos les presta este servicio. Han disminuido lo que es atenciones por estos meses, pero sí se incrementan lo que es accidentes automovilísticos. Asimismo, Raúl Dales informó que la asistencia en el servicio de incendios ha disminuido por las últimas tres semanas. Pero siempre se le recuerda a la ciudadanía que si instalará decoraciones navideñas, realicen las inspecciones necesarias al cableado de la energía eléctrica para evitar incendios estructurales. En cámaras de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticéis. Honduras tiene el primer lugar en los países que más exporta camarones a Taiwán, situación que es beneficiosa para el aumento de divisas en el país. Pero en este momento los comerciantes que distribuyen este producto en la capital abastecen su producto a costos muy elevados. Mire, los camarones, por ejemplo, están caros porque se está yendo todo para Taiwán. Los chinos se lo están llevando, lo andan comprando vivo a los productores. Eso no nos extraña como comerciantes. Eso así es con todos los productos. Si es para exportar, no paga impuesto. Y si es para venderlo acá en Honduras, tenemos que pagar el 15%. Si el chino lo compra vivo y al llegar a la planta ya llega muerto, ese es el que venden al mercado. Si los precios siguen aumentando, este estará fuera del alcance de los compradores, ya que el poco producto que quede en el país será vendido más caro porque no alcanzará para el próximo verano. Va a haber escasez. Va a estar carísimo el camarón porque todos los años nosotros los comerciantes más pequeños y los más grandes guardan camarón. Nosotros los compramos en el verano y a buenos precios, pero ahora no hay producto almacenado y si hay va a ser súper caro. El precio por libra aumenta según el tamaño del camarón y el que la población, el que más utiliza, es el de 16 gramos, que tiene un valor de 75 lempiras para el empresario, llegando a costar más de 100 lempiras para los consumidores. Y para el mes de diciembre, el camarón es el que más se consume, pero se estima que aumentará su valor para dicho mes. En cámara de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticias.